¿Qué las trae por aquí? ¿Cuáles son las novedades con respecto al mes del niño? Bueno, como todos los años, saben la audiencia que la cooperativa textil ya va por el cuarto año que organiza el evento del Día del Niño todos los años. Este año no va a ser la excepción y cada vez se hace un poquito más grande. Este año se quiere hacer, se armó los juguetes, las bolsitas de golosina para 500 chicos. Se hace en la plazoleta al Santa Cecilia, en la ermita al Santa Cecilia sería. Mañana, a partir de las 15 horas, arrancaría con juegos y esas cosas. Después acá la tesorera le va a tirar un panorama de lo que va a ir pasando esa tarde, mañana. Y bueno, nada más me queda agradecer, Caro, a todos los comerciantes, amigos, familia en particular que colabora siempre con nosotros. Eso, la verdad que me llena de orgullo porque siempre colaboran con el evento del Día del Niño para la congolosina y esas cosas. Así que, re agradecida. Camila, ¿quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden ir? Todo. El que quiera ir puede ir a compartir con nosotros el evento del Día del Niño. Como dije, ahora la tesorera va a leer un poco lo que tenemos. Como pueden ir la familia con sus silloncitos, llevar su matecito, su tereré, lo que sea, y compartir con los chicos. Buenas frasaditas, ¿por qué no? Buenas frasaditas, están ahí. Dijiste cuarto año que están haciendo esta actividad. Según, bueno, el año pasado, o teniendo la experiencia del año pasado y todos los años que pasaron, ¿cuánta gente esperan para esta edición? Y, bueno, aproximadamente 600 personas, 500, 600 personas. Bien. Rocío, bueno, ¿cuál es el cronograma, entonces, el previsto, lo que van a hacer, con qué se van a encontrar las familias esa tarde? Y para los chicos va a haber muchos juegos, sorpresitas, obviamente, siempre. Bueno, también tenemos, a ver, ¿cómo te puedo...? Sí. Tenemos animaciones también, van a ser animaciones los chicos. Y, bueno, tenemos variedad de cosas para ellos específicamente. Al cierre tenemos una gran sorpresa, que va a estar con nosotros Néstor Efren. Néstor Efren, va a haber unos pares de músicos. Sí, va a haber un cierre con Néstor Efren. Número en vivo. Exactamente. ¿Y esto a qué hora arranca? ¿Qué hora está previsto? Bueno, esto más o menos... A las 3 de la tarde arranca con juego. Sería 15 horas con juego para los chicos. A las 6, 6 y 20 más tardar estaría tocando Néstor Efren. Bien. Y después otros músicos. Cuando hablamos de juegos, ¿de qué hablamos? Y de peloteros, animación con los payasos, de todos los juegos que hay para los chicos. Bien. Y en cuanto a los obsequios, ¿qué está previsto, aparte de golosinas? Y eso, estuvimos viendo ahí algunas imágenes que hicieron. Sí, va a haber muñequitos para los chicos. Como el año pasado, por ejemplo, nosotros armamos Zapo Pepe, ¿cómo eran los...? Bartolitos. Bartolitos también. Y todo eso se le hace, se le entrega un numerito a cada chico y se le hace un sorteo. Se sortea. Se sortea. Bien. Y este año armamos para 500 chicos. Cosa que nadie se vaya, ¿viste? Sin nada. Claro, claro, claro. La sorpresita, ojo, sí es una para cada uno. Claro. La sorpresita de golosina. Los muñecos, sí, ya es por sorteo. Ajá. Bien. Entonces, bueno, ahí estamos viendo, está hecha la invitación. Bueno, aparentemente el clima va a acompañar, así que va a estar buenísima. Y como bien ustedes comentaban, silletas, algún abrigo, por ahí sí se... Claro. A tiempo se le ocurre desubicarse y cambiar otra vez el clima. Exactamente. ¿Qué significa, en lo personal, no? ¿Qué significa como grupo y en lo personal para cada una impulsar este tipo de jornadas? ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Qué sientes, digamos? La verdad que como cooperativa, te hablo como personalmente cuando se inició en el 2019, es algo que para mí, yo, en mi niñez la pasé muy mal. Y ya voy a lagrimear. No tuve, digamos, obsequios, regalos. Y como todo chico sabe que llega el día, la fecha, el día del niño, lo que sea, y querés tener un regalito, una sorpresita. Y bueno, entonces dijimos con la señora Emi, que es la secretaria que en este momento no vino, vamos a hacer, vamos a hacer una promesa y vamos a hacer. Y bueno, y de ahí arrancamos el 2019, hicimos y lo seguimos haciendo hasta ahora. Después cuando se sumó más gente, más socio, le planteamos en una reunión administrativa y se prendieron, se prendieron, dijeron que sí, que para los chicos vamos a hacer. Y bueno, acá estamos. Y para mí, personalmente, es algo muy, como algo muy mío, como es muy, no sé cómo explicar con palabras, porque voy a llorar, repito. Y bueno, nada, que los chicos tengan una sonrisa, para mí es lo mejor que pueda haber. Buenísimo. Buenísimo. Gracias por tu gesto, Camila. ¿Para vos, Rocío? Para mí es exactamente lo mismo. Yo tengo una nena de cinco años y la verdad que el regalarle algo a un chico es algo que no se puede comparar. O sea, no, yo también voy a llorar. No se puede explicar con palabras la carita a los chicos cuando vos le das una bolsita de golosina o cuando vos le das un muñeco. Yo creo que también destacar el trabajo enorme de toda la gente de la cooperativa. Exacto. La verdad que no tengo quejas, los 11 socios, no tengo quejas de la gente que labura en la cooperativa porque se ponen al 100. Todos estos meses, estos días, estuvieron a full trabajando para este evento. Y destacar el trabajo de cada uno, de Claudia, de Florencia, de Dos Santos, de Ina, de Emi, de Raquel, Gaby. Si me olvido de alguien, nombrame Esteban. La verdad que el trabajo, y detrás de eso, Caro, no es solamente que es una persona, sino que está toda la familia atrás. Yo, por ejemplo, tengo a mi marido y tengo a mis tres hijos. La verdad que agradecerle, mi prima, a todos que están siempre al 100 colaborando con los chicos. Bienísimo. Bueno, entonces, repitamos el día, la hora, el lugar de este evento. El sábado, 15 horas, mañana, en la plazoleta del Santa Cecilia. Buenísimo. Por otra parte, ya que están, aprovechamos la presencia. ¿Cómo está la cooperativa? ¿Cuáles son las novedades de la cooperativa? Y la cooperativa sigue trabajando muy bien, gracias a Dios, por este lado, haciendo los muñecos para el evento del Día del Niño y también haciendo pedidos de muñeco, de bolsita, se ve que otra gente hace, y bueno, y nos piden a nosotros, y estamos trabajando muy bien, gracias a Dios. Desde el área de tesorería, ¿en qué consiste, digamos, la labor, la tarea del área de tesorería para la cooperativa? ¿Administrar los recursos? Gracias a Dios, ¿qué sería? ¿Administrar? Gracias a Dios, en ese sentido, vamos bastante bien. Agradezco mucho a Dios por toda la confianza que me dan mis compañeras. Y la verdad que se está manejando bastante bien, cosas que entran a COPE, está todo administrado. Y la verdad que sin palabras, hermoso trabajo me tocó, hermosas compañeras. Más que nada, a pesar de que sea un trabajo, nosotros somos una familia. Nos consideramos mucho entre todas, hacemos todo este trabajo, todo esto. Es un enorme logro para nosotras todos los años armar todo esto, y la verdad que estoy muy contenta, orgullosa de todo esto. ¿Qué es lo más fácil de ser tesorera y qué es lo más complejo de ser tesorera? Sin palabras. Bueno, la parte fácil es laburar en equipo, un laburo que te gusta, un ambiente familiar. Y lo difícil ahí, no sé, calculo manejar los costos, ir equilibrando, remarcar precios, no sé. Los quebrantos son el banco, para hacerte franca. Sí, eso es algo que cuesta. ¿Qué pasa con el banco? No, y temas de cuentas que hay que pagar y todo eso es, para mí, algo muy difícil, porque yo jamás lo había hecho. Cuesta un poco, pero se aprende. Buenísimo. Camila, ¿cuál es el actual mercado de la producción de cooperativa? Lo mismo de siempre, seguimos con el mismo mercado de siempre. O sea, siguen comprando las mismas cosas que nos compran. Por ejemplo, con decirte que hace dos meses atrás nos pidieron, fíjate, regalo para el Día del Padre. Por ejemplo, que el Día del Padre ya pasó un montón, ¿viste? Pero por ahí como que la gente tiene y va y compra lo que más estamos vendiendo ahora serían los bolsos. Bolso y los muñecos, ¿viste? Por el Día del Niño. Bien. Pero demasiado bien, gracias a Dios. Pero acá, en Candelaria, en la provincia. En todo lado. En todo lado. Entonces, sigue manteniendo a los clientes de todo lado. Bien. ¿Y siguen formando parte de la marca de emisiones? Sí. ¿Nos recordás cómo se llama? Montes. Montes. Sí, de la doctora Silvana Jiménez. Bien. ¿Y eso cómo va? ¿Qué pasos dieron con eso? Y ahí estamos a full. Eso quería destacar también que, a pesar de todo el trabajo, estamos a full con el tema de los cursos de capacitaciones. Donde estamos yendo a los cursos en la universidad, en el Ministerio de Trabajo. ¿Universidad de? La UNAM. La UNAM. De la UNAM. Estamos con capacitaciones en todos lados. Virtualmente también estamos a full porque nos dieron máquinas. Eso quería destacar también que por el IFAI nos dieron otra máquina más industrial. Y entonces estamos a full con las capacitaciones. ¿Cuántas máquinas? Una. Por ahora, una. ¿Y eso cómo ustedes tienen que devolver? No, no, no. ¿No nos capacitarnos? Para poder ganar el uso perfecto, digamos, para esa máquina. Porque la idea es ahora empezar a sacar las remeras para el Ministerio de Trabajo. Bien. Remera y chombas. Bien. Y en el mercado, ¿esa máquina cuánto está? Más o menos. Y más o menos casi 300 para arriba. Bien. Y por otra parte, te transmito un poco la pregunta que le hacía a Rocío. ¿La inflación se tradujo en algo? Sí. ¿Pueden conseguir telas? ¿Pueden conseguir hilos? Varía muchísimo. Varía muchísimo el tema de los hilos. No, pero el tema de las telas, sí. Se fueron a las nubes. Pero por suerte seguimos trabajando con el mismo comerciante, la misma textil. El proveedor, digamos. El proveedor que siempre elaboramos desde el inicio. Y la verdad que bastante bien nos está yendo. No es que no nos incrementa muchísimo tampoco. ¿En cuánto? Y por decirte que una tela que usamos para los ambos estaba a 700 y algo, ahora se fue a 1. 1.200. 1.200. El metro. O sea, ese. ¿Y qué volumen de producción tienen? ¿Cuánto producen? No sé, bolsa. Y los bolsos siempre se producen a partir de 50 a 100. 50 a 100. Esa es la cantidad. ¿Y quiénes son los que más le compran? Y todo el mundo. Empezando por los negocios, como las escuelas. Por ahí las escuelas quieren los bolsitos decorados que hacemos, con motivo de la bandera y así. Claro. Y además hay cada vez más negocios que en esta movida sustentable reemplazan la bolsa plástica. ¿Vos sabés que sí, Caro? Se sumaron muchísimos comerciantes y gente en particular porque nos dicen justamente eso, que tienen que dejar la bolsita plástica. Buenísimo. ¿Quién está escuchando? ¿Cuántos integrantes son? 11. ¿11? ¿Esto está cerrado? ¿Se pueden integrar gente? Por ahora no, Caro. ¿No? Para el mes que, el año que viene, sí. Pero por ahora está cerrado. Bien. ¿Nos recuerdan dónde está el taller de Ecotex? Sí. La cooperativa está en el barrio Santa Cecilia, Manzana C, Casa 7. ¿Qué días trabajan? De lunes a viernes, de 7 a 12 y a la tarde de 15 a 19 horas. Bien. ¿Alguna red social para más información? Instagram. No sé qué redes sociales manejan. Sí, Facebook y Instagram Ecotextile. Buenísimo. Bueno, chicas, ¿algo más que quieran agregar? Nada, que los esperamos mañana a las 15 horas. No olvidarse llevar tacita para el chocolate. Perfecto.